La Policía Nacional de Nicaragua desplegó un fuerte operativo policial en distintos puntos de Managua ante las convocatorias publicadas en las redes sociales para protestar contra el gobierno. En el sector de la Rotonda Rubén Darío se plantó un fuerte operativo policial y de igual manera en la Rotonda La Virgen. En las redes sociales circuló el sábado una convocatoria para protestar en la Rotonda La Virgen, pero se desconoce quiénes han sido los organizadores. En los últimos días han surgido varias convocatorias para realizar manifestaciones pero no se han podido ejecutar, debido a que cada vez que la oposición cita a una marcha o un plantón, la policía y simpatizantes del gobierno se toman las principales avenidas de la capital. De igual manera pasa en distintos municipios del país. La Policía Nacional de Nicaragua de Nicaragua de Nicaragua de Nicaragua de Nicaragua de Nicaragua